Dice que van a Piedrecita Blanca y en esa piedrecita va a haber un hombre nuevo que solo nosotros vamos a conocer. Sus puertas de perla y un muro de jasper, hay en la ciudad, gloria, 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 al santo Cordero, porque fue involucrado para nuestro bien. 24 ancianos contestan amén y los redimidos. Gloria, 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 al santo Cordero, porque fue involucrado para nuestro bien. Gloria, 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 al santo Cordero, porque fue involucrado para nuestro bien. Para nuestro bien. Gloria, 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 gloria